Y bueno, yo creo que lo han dicho todos, ¿no? Tanto que como Agustín. Queríamos ayudar. Yo siempre sabéis que, siempre que puedo, me gusta aportar mi levito de arena porque no me cuesta nada y me siento muy bien como persona poder ayudar a la gente. Y bueno, ya lo sabéis, conozco muy bien a C&A, a todo su equipo, a toda su gente, que son maravillosas. Y soy madrina de Down España y pensé, digo, vamos a hacer algo, vamos a pensar hacer algo para ayudar con este nuevo disco también, que quiero que sea solidario. Y bueno, se lo propuse y yo encantado, ¿no? Y por eso este programa para Down España. Esperemos que consigamos mucho, ¿verdad? Que se venda mucho, para ayudar lo máximo posible. Y por mi parte, no sé, eso que estoy muy contenta de esta colaboración, de estar aquí, espero que Tierra de Nadia vaya muy bien. Y a seguir trabajando, ¿no? Espero que os guste y nada. Y no sé, yo soy mujer de pocas palabras, ya lo sabéis, lo habéis encantado. Pero eso, que sobre todo muchísimas gracias por haber venido y espero que apoyéis también este proyecto. Gracias, Lulia. A vosotros. Vamos, gracias. ¿Tenéis alguna pregunta para vosotros?